Y yo diría que el 65 es parte de la historia de Puerto Rico y es algo natural de allí, como lo es el yunque, como lo es el morro, como las montañas de Puerto Rico. El 65 es como algo que es dueño de la patria. El honor más grande que Dios me ha dado a mí es el de haber sido miembro del 65 más anterior. Me sentí que sería mi obligación, también, de luchar contra el país. Incluso si yo soy Puerto Rico, también soy americano. Estaba muy contento de que los Puerto Ricanos estuvieran a mi lado. No quería que ellos vinieran a mí con un bayonet. Casi un 95% de casualidad. Estaba llevando a una masacre. Y por eso yo me negué. These become the largest mass court-martials of the Korean War. It was a stigma in the history of the U.S. Army. With meritorious service to country since 1899, with honors, decorations, and tributes, the Borinqueneers' toughest fight would not be on the battlefield. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!